Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos este jueves 22 de abril a Catarsis 22. Gracias por invitarnos a sus hogares, gracias por estarnos viendo en línea por Facebook Live de Canal 22 y por supuesto en Twitter por Periscope, soy Pedro Cominix, su anfitrión, y bienvenidos a este espacio donde le damos una revisada coqueta, sabrosona, a los tópicos en tendencia que se van colocando por su número de impresiones en la semana para ver qué es lo que nos está enganchando de manera visceral para darle like, para darle retweet y generar una tendencia y un termómetro de alguna manera de la opinión pública en nuestro país. Gracias a toda la gente que nos ve también en Sudamérica y en Norteamérica a través de Canal 22 Internacional. Les recordamos que tenemos, hoy tenemos un invitadaso, hoy tenemos un invitadaso porque tenemos, les recordamos que tenemos varios temas, vamos a hablar de, de, ay, de Saldiva de la Suprema Corte, vamos a hablar de David Monreal y Rocío Moreno, vamos a hablar de Alonso Ancira, vamos a hablar de la NASA y Marte, vamos a hablar de George Floyd, bueno, del caso, de la resolución del caso de George Floyd, nuestra sección que tanto les gusta del absurdo salvaje y bueno, tantísimas cosas, tenemos aquí mis redes sociales que son las que fungen como redes sociales oficiales del programa, además de las de Canal 22, pero aquí queremos planteárselas porque así les puedo atender yo personalmente, comentarios, dudas o preguntas, por supuesto, también durante la transmisión les recordamos que pueden estarnos comentando en tiempo real en las cajas de Facebook Live, en cualquier página donde nos estén viendo o utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter, nuestro equipo de imagen lo recaba y me los mandan acá mi teléfono en tiempo real. Pero nuestro invitado, nuestro invitado esta tarde, el día de hoy, es un hombre que es un musicazo, es, ha compuesto música para cine, para teatro, para danza, ha sido nominada a su música en dos ocasiones a las lunas del Auditorio Nacional y es el director cabeza de una banda emblemática, Triciclo Circus Band. Está con nosotros esta tarde, Alejandro Preiser. Maestraso. ¿Cómo estás? Qué gusto saludar a toda la audiencia y pues qué gusto saludarte a ti. No, muchísimas gracias Alejandro por estar con nosotros. Aquí un poco la intención en Catarsis 22, que la gente se nos pone punk, de que por qué no traemos especialistas, pues porque la idea es que tengamos justamente como tú mi querido Alejandro, opiniones de todas las generaciones, de todas las tendencias, de todas las ideologías, para que semana a semana pues se vaya cual principio de Arquímedes, balanceando el carácter de las opiniones que expresamos nosotros aquí en este espacio. Sí, de hecho a mí me sorprendió mucho que me hayan invitado a este espacio, porque justamente luego hablan de muchas tendencias que uno como músico a veces como que no se mete tanto en eso y pues qué gusto pues escucharte y qué gusto pues escuchar algunas cosas, algunos tips para otras cosas de músicos y demás. Exacto, sobre todo sabes qué pasa mi querido Alejandro, creo que de repente músicos, actores, científicos se han vuelto en las redes sociales ahora con el confinamiento en líderes de opinión, tienen, ustedes tienen 160 y tantos mil seguidores en este triciclo ahí en Facebook y se trata que además de que nos den, o sea, más que cazar likes, pues que también le aportemos de regreso al mejor debate y a la civilidad en las redes sociales, por eso vamonos tendidos como bandidos para abrir boca, mi estimado Alejandro. Tenemos que hoy es el Día Internacional de la Tierra y en este contexto, por favor, porque hay mucho que hacer después de que justo de los grandes efectos positivos del confinamiento, que tiene también sus cosas positivas, fue pues la recuperación de la fauna y de la flora de los espacios del planeta, gracias al confinamiento de las grandes masas de población. En este contexto, el día de hoy se suscitó la cumbre para el cambio, la cumbre de la conferencia para el cambio climático, convocada por Joe Biden de los Estados Unidos, donde 40 países se reunieron a refrendar, entre otras cosas, sus compromisos con el Acuerdo de París, después de la muy escandalosa salida de Donald Trump de este acuerdo. Y básicamente a lo que se comprometen es a reducir, sobre todo, emisiones de carbono. Fue como uno de los temas centrales de esta conferencia. ¿Qué es lo que se tendría que estar platicando en una conferencia por el planeta, mi querido Alejandro, desde tu punto de vista? Pues eso, yo creo que lo principal es cuidar lo que respiramos, cuidar dónde pisamos, cuidar lo que nos da de comer, justamente, cuidar lo que nos da de tomar, sobre todo, que justamente son todas estas cosas que nos da la vida, que nos da el planeta y que lo hemos destruido poco a poco. Entonces, yo pienso que sí somos muy malos con la gente y con la Tierra, pues. O sea, somos muy malos con algo que nos da de vivir, algo que construimos nuestro mundo. Sin ello no puede existir la humanidad, ¿no? O sea, tal es el caso, por ejemplo, ahorita que hablas de Marte, que de repente ya nos estamos yendo a Marte y, pues, ¿por qué no mejor recuperar las cosas aquí del planeta, recuperar plástico, ¿no? O sea, dejar de tirar tanto plástico, dejar de ocupar tanto plástico, dejar de ocupar tantos gases, dejar de ocupar tanto contaminación y regresar como a lo primitivo, pero lo primitivo de conciencia. Claro. Y finalmente, siempre hay como nuevas opciones de reciclaje. O sea, esta conciencia es separar la basura del reciclaje. O sea, de verdad, hay una serie de acciones cotidianas que todos podemos hacer para colaborar a que este lugar sea mejor. Voces nuevas como las de Greta Thunberg. En fin, mucha gente que está haciendo algo al respecto. Escríbanos aquí hoy, Día de la Tierra. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Escríbanos aquí al Facebook Live de Canal 22 y, por supuesto, por Twitter. Tenemos ya saludos, mi querido Alejandro. Ya. Ted Viljim, ya anda por acá. Lucy Lozada, José Luis Ojeda, Iván Cobarro, a soltar vapor y hacer catarsis, por favor, propiedad. Súper talentoso Ale, dice Adriana Gerjur. Muchas gracias. Silvia Cárcamo, Liz Palacios, Hortencia Barraza, Linda Sánchez, desde Tulancingo, Hidalgo, Viridiana Vélez, Ale. Saludos Ale, Lucy Lozada, Ale Preyser, gran fotógrafo, gran músico. Te saben el precio para bien, mi querido Alejandro Preyser. Muchas gracias. Gracias por todos sus aportes. Exacto. Y bueno, cerramos esta nota nada más diciéndoles que hubo una participación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él planteó el extender la iniciativa Sembrando Vida, que es justamente la siembra de árboles a Centroamérica, apoyados con fondos del gobierno norteamericano, donde se le diera también visas a las personas de otros países que se sumaran a esta iniciativa. Hubo ahí una reconvención por parte de la mesa de panel de esta conferencia para decir que la migración no era un tema, que el tema era justamente central, cambio climático y emisiones. Díganos qué opinan de la ponencia, que de hecho se expuso en la mañanera del día de hoy. Acuérdense de escribirnos aquí o en Twitter utilizando el hashtag AguaCatarsisCon, porque eso también fue viral. Y pasamos a nacionales. Aquí vamos tendidos como bandidos, mi querido Alejandro. De volada, de volada. Exacto. En nacionales, el tema que se posicionó fue el hashtag Saldívar a la Suprema Corte. Esta nota que tenemos aquí, la recupera Denise Merker. Aquí recuperamos de todas las fuentes, también de todos los perfiles, donde básicamente ya lo que nos señala es lo que sabemos en principio, que el Senado amplía dos años el periodo del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de la Nación. Esto generó una respuesta por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la jufeo, diciendo y calificando esta expansión de su tenor al frente de la Suprema Corte de Justicia como una evidente transgresión constitucional. Escríbanos aquí qué opinan de esta iniciativa. ¿Cómo ves este asunto de prolongar al presidente de la Suprema Corte de la Nación? Pues por encima de lo que básicamente está establecido en la Carta Magna, que ese es como el tema que está debatiendo justamente la jufeo, mi querido Alejandro. Pues por un lado yo creo que hay que darle oportunidad a otras personas, ¿no? O sea, porque finalmente lo que tú piensas en seis años, en dos años, en cuatro años, se va a cambiar para después, ¿no? Entonces yo pienso que la gente siempre debe de estar retroalimentándose y de repente pues el cambiar de gobernador, de líder, de director, de lo que sea, para algunos es bueno, para algunos es malo. Digo, lo hemos visto a lo largo de la vida. Cualquier director o cualquier persona que sea a cargo del gran pilar, pues puede sufrir daños, puede sufrir un cambio muy bonito. Entonces yo pienso que es mejor tenerlo como antes, pero no sé, a lo mejor ya dos años más, a lo mejor es un gran cambio, no sé. Exacto, es que es un poco lo que se dice. Uno está el asunto de, díganos aquí qué opinan sobre este asunto de la controversia sobre si es inconstitucional o no esta prórroga y justo a partir de eso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo consigna aquí el financiero, regálanos el siguiente tuit, mi querido Diego, argumenta justamente a favor de la ampliación de periodo, donde él dice que el que entre a alguna otra persona significa la posibilidad de regresar a las viejas prácticas y que no se pueda dar la transformación tal como se tiene planeada. Y aquí es donde entramos nuevamente, justamente en esta discusión, donde qué tanto tiene que ver con la utilidad, que al final es lo que se está discutiendo en redes, más allá de lo que yo opine, o tú y yo opinemos, mi querido Alejandro, lo que se discute en redes es eso. Si es lo que facilita el trabajo del actual plan del gobierno federal o si qué tanto cualquier plan de gobierno federal debe de estar por encima de la carta magna, al grado que Sergio Mayer Bretón, que pertenece a la misma bancada partidista del presidente, pues él dice que notoriamente, pues que él se muestra a favor del respeto a la Constitución y a la carta magna. ¿Tú cómo ves que alguien como Sergio Mayer sea quien levante la voz? No sé, lo que pasa es que a Sergio Mayer yo lo veo más como Garibaldi, pero digo, cada quien sus puntos de vista, quién soy yo como para meterme en la vida de cada uno, yo creo que está bien y está ampliando, yo creo que la visión está chido. También lo que hemos visto a lo largo, por ejemplo, de cada año es que siempre en cada sexenio o en cada cambio de gobierno siempre hay un problemón, ¿no? Porque hay cambio de todo, el equipo técnico, el equipo de todos lados. Entonces, también si se suma dos años más, puede que se pueda regularizar un poco esto, pero siempre hay las tendencias de que si hay más, pues nosotros la dejamos, la dejamos ir hasta el último, siempre dejamos como todo, hasta el último las cosas. Entonces, siempre nos ha faltado ese tiempecito como para dejar la regularización del sexenio que viene o de la otra cosa que venga, ¿no? Entonces, estaría bueno que regularicen eso para que todos y nosotros no tengamos problemas con eso. Claro, y también aquí es una cosa que es importante también señalar, el timing, o sea, el tiempo y momento en el que se está haciendo, que es justamente en este momento donde los ánimos están tan caldeados por el tema de las campañas. Escríbanos aquí para saber qué piensan. Ahora sí, ¿de qué lado de la discusión de Twitter están ustedes? Porque queremos saber. Antonio Altamirano, segunda vez que me toca ver este excelente programa. Saludos desde Tijuana. Muchas gracias, Antonio. José Luis Ojeda, regresamos al tema de la tierra. Cuidarla simplemente, nadie es inmortal, no hay tierra, no hay vida. Tervil Jim, el tema del ministro Saldívar no es nada menor. Estamos hablando de la injerencia de un poder en el otro. Y luego la división de poderes qué. Le recordamos aquí todos los comentarios, son responsabilidades de quien los emite, pero la idea es que se sumen todos ustedes, todas ustedes con nosotros a la discusión de estos tópicos. Este, y Ted Billigin, claro que es anticonstitucional a la prolongación del periodo del ministro. Yo, Erick Rodríguez, pues AMLO ya se está preparando para buscar mantenerse en el poder, por eso apoya. Qué terror de Erick Rodríguez. Esta es una de las posiciones que han sido muy virales en las redes sociales, pero aquí también lo que es importante, por eso les sugerimos nosotros que se acerquen al posicionamiento de la JUFED, porque ahí está todo el sustento de jurisprudencia para discutir y debatir esta iniciativa. Y que no sea solo a partir, resistirnos a las percepciones de la víscera y realmente leer legislativamente de qué estamos hablando. Pero vamos a respirarle tantito, mi querido Alex. Y tenemos nuestro periódico de la semana, y este es un bonito periódico en el hocico, a cargo del Puerco Rodríguez. Está Alex Preiser de Triciclo Circus Banco. Nosotros soy Pedro Cominic. Acuérdense de acercarse a mi Facebook, que es como también la red oficial entre semana de Catarsis 22, donde aquí van a saber por adelantado quién va a estar invitado. Aquí replicamos también la encuesta para que ustedes voten por los temas centrales que vamos a discutir en la nota de nacionales e internacionales. Y, bueno, también se pueden enterar las otras cosas que estoy haciendo y, sobre todo, recibir sus opiniones, porque este es un programa que hacemos ustedes y nosotros juntos. Vamos al periódico de la semana y seguimos en Catarsis 22. El periódico de esta semana, así es mi querido Puerquito Rodríguez, es para David Monreal, quien ve a un acto público acompañado de Rocío Moreno, don en Juchipila, donde de repente le da un agarrón de glúteos, por decirlo, como los elegantes. Eso no puede ver, porque ella esa misma noche salió a defenderlo, diciendo que ella no se había sentido agredida y que no le habían faltado. Sin embargo, al día siguiente, con Ciro Gómez Leven, una entrevista, él empezó diciendo primero que había sido un ruzón inconsciente, para después decir que era mentira, 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 mentira. Porque lo dijo como unas 12 veces seguidas, para después decir que el video había sido manipulado. Así que ya saben, no permitamos que se normalicen agresiones y suéltaselo al puerco. ¡Así! Escríbanos acá qué opinan de este caso y de que ya se está alegando que si es su tecnología de punta, solo como nota cultural, les queremos decir que ya aparecieron otros tres videos de personas presentes en este acto público, donde se ve lo mismo, ¿no? básicamente. Y queremos compartirles este tweet de Carolina Hernández de Código Magenta, que es bien interesante que lean este hilo, porque mucha gente se volcó a hablar de Rocío Moreno y decir que que si estaba dejando su dignidad como mujer de lado por presentar lealtad a cerrar filas, ¿no? Con el partido. Y que entonces estamos regresando a echarle la culpa a la que le agarraron, a la víctima. Cuando finalmente ella no tendría que estar dando explicaciones, pues si no le hubieran puesto la mano encima, no sé tú cómo veas, Ale. Exactamente, yo, o sea, lo importante aquí es que alguien se pasó de lanza con alguien otro, ¿no? Entonces, finalmente, nadie debe tocar a nadie si no está en fiel acuerdo, ¿no? Es lo importante. Entonces, digo, aquí sí yo vi el video y pues sí se ve que le agarró así como de ay, con permiso, ¿no? Entonces, digo, pues nada más tengan cuidado con eso y sobre todo que sean, pues gente, pues del medio, ¿no? Gente que está ahí grabándolos todo el tiempo, pues es importante cuidar, cuidar ese aspecto, ¿no? Absolutamente y sobre todo que antes que nada recordar que la arena pública para las mujeres es mucho más difícil y efectivamente el techo de cristal particularmente en la vida pública de servicio público está todavía más duro que en las empresas privadas y que en otros ámbitos. De Yanira Morán viene aquí ya acompañando a Pedro Kominik en Canal 22 y viendo a Alejandro de Triciclo Circus Band hago catarsis con en el medio ambiente todos podemos ser parte de acciones contundentes no subestimemos la fuerza social nos dice la adorada conductora de Prisma RU de Radio UNAM y entramos a nuestras enfermerides les recordamos que tenemos nuestro tuit de encuesta todas las semanas donde ustedes escogen nuestras notas principales aquí justamente NASA Marte salió ganona primero les vamos a contar un par de cositas y ahorita caemos porque ya no lo había adelantado Alejandro Preiser que vamos a hablarles de la misión a Marte de esta semana pero empecemos con Alonso Ancira en nuestras enfermerides que son enfermerides me quedó Alejandro por eso las enfermerides que el día que pasan por el tren del MAME pues son enfermerides y aquí la jornada consigna justamente que se pone en libertad Alonso Ancira quien fuera funcionario y socio de Altos Hornos de México tras un acuerdo reparatorio con Pemex porque justamente hubo todo este escándalo a partir de la compra que hubo cohecho y una serie de cosas de la planta de agronitrogenados y se llegó a un acuerdo reparatorio con Pemex por 216 millones 644 mil dólares gracias a lo cual ya está en libertad el señor escríbanos aquí si la cola de evolución es suficiente ¿tú cómo ves que al crimen de cuello blanco digan si me devuelves el bar o ya sales libre? pues hay chanchullo de repente a veces sí no sé él estuvo casi dos meses en el reclusorio me acuerdo y lo extraditaron de España entonces de ahí se vino para acá y bueno unos casos locochones no sé yo la verdad por eso no me meto en la política ni me meto en estas cosas porque uno luego no sabe exactamente qué va a pasar o qué pasa pero luego cuando hay muchos casos que de repente no sé violaron o no sé quién el secuestrador tal 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 y se quedan ahí por lo largo de su vida ¿no? o muchas cosas y de repente ellos que llevan dos años en el reclusorio de repente ya salieron felicidades está está como con chanchullo ¿no? no sé a mí no me gusta si la percepción es curiosa por ejemplo hablamos aquí en el programa hace unos meses del caso de Mario Marín que se tardaron 14 años en arrestarlo donde el señor vivía en Acapulco muy tranquilo ¿verdad? entonces y dos habría que ver si entonces tendríamos que empezar a darle la oportunidad a otros criminales de cuello blanco tal cual ¿no? de que con que nos devuelvan como cantaba Liliana Felipe ¿no? que devuelvan lo que se robaron ¿no? y entonces ya ya no hay pex pues sí no sé es contradictorio a veces y a veces es como medio injusto pero bueno así es la vida mano jacarandosa a veces a veces a veces negra a veces color rosa y hablando de lo cual yo sé que no estamos tanto en estos terrenos el otro hashtag que se posicionó antes de Marte fue el INE porque esta semana el INE emitió ya sabemos que hay ahorita como un bonito encono entre el INE y la presidencia de la república o sea métanse a tweet en el día que quieran ¿no? y ahí lo podrán ver para que luego no digan que yo estoy de amarrar navajas pero el INE emitió una medida cautelar al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole respetar la veda electoral a partir de que hizo públicos los beneficios de una serie de programas sociales en la mañanera del viernes pasado ahora esta medida cautelar antes de que la banda brinque solo lo que pidieron fue uno que pusiera cuidado y que se bajara de redes sociales la mañanera del viernes dentro de todo fue una medida bastante pareciera moderada contra toda la discusión que hubo de las candidaturas de Salgado Macedonio y etcétera etcétera que finalmente tendría que ser lo que pues sí lo que es la misión del INE ¿cómo ves que nos estén haciendo pública cuál es la relación de contrapeso de poderes entre el INE y la presidencia? mi querido Alejandro yo te juro que es el último así tosco de política es una gran pregunta y la verdad es que yo no estoy tan preparado para decirlo para decirlo pero pues evidentemente híjole sí se nota que el INE pues está ahí de la mano ¿no? con el gobierno evidentemente o sea a veces yo calculo que en algunos momentos pues siempre se transversan las cosas evidentemente a mí no me gusta tanto la política y ni hablar de ella precisamente por lo mismo porque no sabes exactamente qué medidas o sea cómo decir las cosas etcétera pero si me lo estás preguntando a mí Alejandro Fraser yo siento que sí evidentemente también el INE tiene una incidencia en el gobierno y el gobierno en el INE entonces no sé generalmente ganan algunos partidos por X o Y que están dentro o fuera del gobierno ¿no? yo lo que creo es que finalmente lo que sí es claro es que hay idiosincrasias dentro de los funcionarios de cualquier institución también las instituciones tienen que ser revisadas tanto así ya como llegar justamente que es otra cosa que se está discutiendo de si extinguirlo o no extinguirlo ahí ya me parece que está un poquito pasado cucharadas yo lo que creo es que tendría que estar a revisión un lado pero también tiene que estar a revisión el otro aquí el gran problema creo yo en la discusión en redes sociales Alejandro es esta cosa de o estás conmigo estás en mi contra en vez de estar escuchando que realmente como bien dices tú ambas partes tienen cola que le pisen y cosas que mejorar no sé tú cómo veas exacto sí yo pienso que evidentemente en algunos cambios pues está bueno trabajar con diferentes otras organizaciones a diferentes otros cambios etcétera a otros partidos evidentemente pero el INE pues sí como que se nota que es un está más para allá que para acá con el gobierno no sé pues la verdad por eso no me gusta mucho meterme en esos términos porque evidentemente nadie no lo sabemos al 100% y te voy a decir una cosa que esa es una actitud correcta que cuando no tienes todos los pelos de la burra en la mano para opinar también se vale decir híjole esto no es lo mío sería muchísimo más sensato decir justo no tengo todas las variables y me abstengo de tuitear en el hormonazo no que decir si la cultura de los opinólogos todos sabemos de todo y todos opinamos de todo tenemos ya tenemos porque no tenemos comentarios Liz Palacios la constitución es la ley suprema de la nación pero siempre se encuentran espacios para hacer excepciones a la regla y es ahí donde realizan modificaciones este es que efectivamente la ley tiene que ser que es algo hay que entenderlo la ley es algo vital es algo vivo y es algo que se tiene que estar moviendo pero hay que pensar también en causa y efecto de los tiempos y momentos en los que se hace y los alcances que pueda tener a futuro Tania Sirena que caso tan terrible me enoja muchísimo que se normalice la violencia hacia mujeres con cosas como esta hablando de lo de Monreal este Ted Viljim lo peor de en este caso seguimos con lo de Monreal y el puerco Rodríguez es que la posible afectada salió en defensa del agresor tal vez lo haya hecho por miedo o presión no sabemos pero en cualquier caso es lamentable pero regreso a lo mismo si no la agreden pues no tendría que estar saliendo a defensa de nadie Lucy Lozada lamentablemente no ayuda que haya defendido a David Monreal los videos son claros sin embargo como mujeres debemos apoyarnos y si ella es la implicada y dice que no pasó nada creerle y no juzgarla aquí siempre insistimos que a la víctima se le cree primero Emanuel Reyes Maldonado el INE contra AMLO está casi tan interesante como la última temporada de Juego de Tronos maestro tenemos que estar de acuerdo contigo y deja tú la última temporada lamentablemente esta es como la 4 la temporada 4 de Game of Thrones entonces todavía todavía nos falta un ratito Liz Palacios que acaba de entrar ahorita acuérdense que pueden estar opinando en nuestras cajas de comentarios y en Twitter utilizando el hashtag hago catarsis con los delitos de cuello blanco siguen siendo delitos lo justo es reparar el daño y retribuir sobre el daño hecho pero también tendría que haber una acción punible de cárcel a mí se me ocurre esa sí es opinión mía de mí del señor Fraser no lo estoy embarcando Uriel Suárez Quintero es que las mañaneras de AMLO es mucha propaganda política el INE hizo bien hay que revisar también bien qué está pasando las mañaneras porque luego son las percepciones y no los contenidos contundentes y reales tenemos nuestro siguiente hashtag para cerrar las enfermerides que es NASA Marte y en esto es una maravilla la nota del día de hoy que el lunes el helicóptero Ingenuity hizo su primer vuelo en Marte digo estuvo estuvo literalmente 40 segundos sobre fuera de la superficie del planeta rojo pero el objetivo era justamente ver el rendimiento del vehículo después de que sus aspas lograran resistir la noche el frío de la noche marciana y aquí bien dices tú y yo me parece un prodigio de tecnología creo que la exploración lo que nos da de conocimiento también para las aplicaciones en nuestro planeta es importante pero bien dices tú Alejandro el contexto en el día de la tierra estamos viendo si le podemos meter mano a otro planeta ¿qué pacho? ¿qué pacho? tache guarache exacto ¿no? y sobre todo ahora ¿qué beneficios aporta? digo todo conocimiento es beneficio se entiende pero ¿dónde tendría que estar esa misma tecnología simplemente para explorar el subsuelo marítimo? digo sé que sé que se hace pero sobre todo para buscar nuevas fuentes sustentables de agua por ejemplo la semana pasada tuvimos esta nota brutal del gobierno de Japón que autorizó el regresar aguas de la planta nuclear de Fukushima a la corriente marítima ¿qué tan justos estamos siendo con el planeta cuando nuestra tensión está acá? mi querido Alejandro ¿tú cómo ves? pues sí es lo que te te comentaba lamentablemente nosotros nos estamos llevando pues nuestro planeta tierra que es una pena porque la verdad es que pues no tenemos dónde vivir más que aquí pues no es nuestro espacio y además pues ya muchos de nosotros tenemos hijos y los hijos van a seguir teniendo hijos etcétera entonces esas personas ya no van a estar igual que nosotros y nosotros ya no estamos igual que hace 100 años 20 años incluso 10 años ¿qué va a pasar con todas esas personas? o sea me surge esa pregunta y sobre todo a la gente que no tiene conciencia si digo ¿dónde está esa parte de humanidad o de parte de pues sí de conciencia de decir no manches si no hay agua ¿qué vamos a tomar? ¿no? y nosotros nos vamos a morir ¿no? entonces pero lo que sí está padre lo que dices tú es que justamente pues la NASA y junto con con muchas otras personas se complementaron para ir a Marte y está bien padre que de repente podamos llegar a esos lugares y poder conseguir otras cosas que a lo mejor nos faciliten la vida pero pues si nosotros ya tenemos aquí la vida perfecta yo no sé para qué la destruimos ¿no? volvemos a lo mismo absolutamente de acuerdo por eso ahora tenemos hablando de tener la vida en orden tenemos como cada semana nuestro tip de convivencia en confinamiento porque está Alejandro Preiser con nosotros les recordamos que también pueden entrar al TikTok de su servidor Pedro Comini como parte de las redes de Catarsis 22 donde ahí les puedo estar digo van a tener contenidos como nuestras preguntas del minuto del millón que se le vamos a recetar al rato al bueno de Alejandro Preiser pero además aquí yo puedo responderles a sus preguntas sobre este programa y sobre otros temas directamente en video de manera personal así que súmense a mi TikTok y desde ahí les estaré además de ocasionalmente bailando contestando sus preguntas vamos al tip de confinamiento y seguimos con Alejandro Preiser aquí en Catarsis 22 cuéntanos ¿qué tal te estás adaptando al mundo online? ¿has podido moverte bien a través del internet? ¿cuéntate en casa con alguien que sí domine esta tecnología para ayudarte a mantenerte resguardado o resguardada? aunque es muy común que ya todos tengamos pues un teléfono móvil una cuenta de banco que tenga una aplicación directa en línea y por supuesto una red wifi en nuestro acceso hay todavía quienes tienen dificultades para navegar estas aplicaciones puede resultar de verdad muy sencillo pedir el súper a la casa pedir comida por supuesto pagar cuentas incluso ya casi todos los servicios públicos los puedes pagar en línea e incluso para ciertos sectores de población la posibilidad de ver en video a sus seres queridos y así paliar el efecto de no estarlos viendo presencialmente ahora el hecho de que esto sea tan frecuente no quiere decir que todas las personas lo puedan hacer de manera eficiente así que lo que les sugerimos es que si estás arriba de los 30 y no lo manejes pidas ayuda a alguien de tu confianza a alguien que pueda tener tus pasos y que te dé clases y si tú eres una persona menor de 30 ten la paciencia de ayudar a las gentes mayores o que no han estado cerca de esta tecnología a que puedan vivir un mejor confinamiento porque aunque tengamos que salir reduce nuestros tiempos de espera en lugares públicos cuéntame mi querido Alejandro que te cuento tú cómo estás viviendo el asunto justamente de la onda de las apps de la pedida del súper como de resolver la vida desde casa a través de la tecnología pues mira lo que sí es un hecho es que por ejemplo los bancos y todo esto las transferencias los pagos siempre lo hago así con las apps que es una cosa muy elemental y además te evitas filas largas etcétera pelearte con no sé quién luego ese chavo te dice no pues es que tienes que hablarle al supervisor el supervisor al supervisor del supervisor y bueno es un relajo entonces ya mejor te metes ahí transfieres pagas lo que sea sin problemas y ya muchos de las tiendas etcétera ya tienen sus apps entonces yo creo que es mucho más fácil meterse ahí es una cosa muy bonita aquí la pregunta que yo te haría es tú crees que una vez cuando sea que esto suceda que salgamos de confinamiento crees que esta dinámica se conserve o que la banda quiera seguir saliendo como escoger las cosas a mano pues yo creo que sí de hecho es una cosa muy fácil o sea si de por sí ya todo el tiempo tenemos nuestro celular en la mano que para hablarle no sé quién que para la junta que el Zoom que el bla bla entonces yo creo que es importante pues también seguir ahí ¿no? o sea finalmente el confinamiento puede que ya se vaya pero pues la la sustancia o el la cosa del COVID pues va a seguir permeada por muchos años ¿no? entonces pues digo es más es este elemental ¿no? que se metan ahí sus redes sociales a sus apps a sus celulares a lo que sea para poder ahí clavarse y decir bueno en línea o voy a ver una obra de teatro en línea por ejemplo o hacer incluso hay gimnasios en línea ¿no? que yo he visto hay películas en línea hay las transferencias bancarias todo eso al alcance de tu celular y eso está muy padre absolutamente y por ejemplo los streamings de música que también sé que ustedes están haciendo etcétera que eso vamos a platicar ahorita más delantito es una gran oportunidad escríbanos para que nos digan cómo están viviendo ustedes la nueva vida online a la distancia tengo un reclamo de Cuauhtémoc Rodríguez otra mi compadre que dice oye ¿cómo que Puerquito Rodríguez te voy a comenzar a cobrar regalía? Compadre yo sé que todos enjamonecimos con el confinamiento pero no es para ti hay otro hay otro hay más Puerco Rodríguez en esta vida pero piénsalo como un homenaje que no te toca este tenemos también de Twitter algo catarsis con las canciones melodías y talentos varios que comparte con nosotros Ale Preiser es un placer tenerlo Ted Vilgin deberían hacerse las dos cosas cuidar y entender mejor nuestro planeta pero también explorar otros mundos el asunto sería justamente como de todo lo que hablamos balance ante todo Julio César González empecemos por ver televisión de alto octanaje como el 22 y hacer conciencia y cuidar y alimentar nuestro entorno muchísimas gracias Julio César Tania Sirena Bruno pues es que Bruno tuvo su cameo estelar ahorita en el tip de confinamiento en internacionales mi querido Alex tuvimos justamente otro de los temas que la gente votó mucho en nuestra encuesta en el Twitter de Canal 22 que le recordamos que sale desde la cuenta de Canal 22 todos los miércoles replicada en el Facebook de un servidor el hashtag George Floyd y esto fue porque el día de hoy se le declara culpable a Derek Chauvin de los tres cargos de asesinato en el caso de George Floyd y enfrenta hasta 40 años de prisión en Minneapolis esto fue celebrado por muchísimas asociaciones porque también es como muy claro que esta resolución se da a partir de la presión social de los grupos en los espacios públicos bueno recordemos bueno todas las revueltas que esto suscitó y sobre todo escríbanos aquí qué opinan si esto también ha hecho conciencia en nuestro país y en otros países sobre la legislación y el cuidado en la violencia por racismo cómo ves cómo sientes que nos ha incidido a nosotros en México el caso George Floyd mi querido mi querido Alex no pues evidentemente muy fuerte yo no nada más aquí en el país sino en muchos países de hecho ayer antier no me acuerdo vi una película donde ya casi en todas las películas tiene que haber una persona de color una persona creo que indígena una persona no sé qué entonces sí se nota que ha incidido mucho y bueno gracias a muchas de las personas que fueron justamente a la marcha a todo esto para que se pues se diera pues este cómo se puede esta injusticia o justicia no justicia para para Floyd y este y bueno pues ya lo ya lo ya lo hicieron y que pues qué gusto no digo desgraciadamente qué pena por el policía que lo mató a lo mejor no fue no lo quería hacer pues no pero finalmente pues lo mató y así seguramente hay millones de casos no nada más con él y no nada más con los policías sino con mucha gente que violenta sobre la gente de color o sobre la gente de otras partes indígenas etcétera el racismo es una de las cosas que nunca ya no se debería de tocar en estos pues ahí estamos en pleno siglo bla 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 y seguimos hablando del racismo que pasa que ya lo llevamos desde hace más de 500 años más de 500 años no sé no tengo idea desde los encuentros de razas porque finalmente recordemos que el desprecio por clase y por raza no es solo en México no es solo en los Estados Unidos no es a partir del lamentable momento histórico del esclavismo que también vivimos nosotros también aquí se compraron personas del África para hacer trabajo duro pero también o sea lo vemos desde los movimientos de conquista de Gengis Khan o sea es una parte creo que hacer conciencia y trabajar como parte del carácter del ser humano pero que debe ser algo que sea un trabajo constante de todos nosotros y como bien dices tú el tema de George Floyd es que no solo puso el dedo en la llaga del ojo público y sobre todo en las redes sociales donde esto explotó brutalmente hacia los temas de discriminación las personas racializadas sino la brutalidad policiaca que creo que pues eso es un tema también muy vigente en México no sé si a ti de repente te ha tocado estar cerca de alguno de estos casos uy muchísimo lo que pasa es que yo antes en mis épocas noventeras etcétera dos mileras era ponqueto medio ponqueto medio industrial entonces tenía el cabello diferente me vestía diferente y a cada ratito me paraban entonces no no es tanto como la gente de cómo se viste etcétera sino pues sí es cómo te miran y precisamente los policías muchos de ellos pues si te miran de cierta forma es porque eres malo es porque algo traes es porque este ya te robaste algo etcétera y te paran nada más así porque sí entonces pues siempre hay la pregunta del millón ¿no? ¿por qué a las personas que salen de traje no les hacen tanto como a otros chavos que están caminando y que en realidad no están pasando nada no están haciendo nada están patinando por ejemplo o están escuchando música no sé te lo digo el caso de las personas tatuadas ¿no? que entonces que hay como esta presuposición y tendría que haber como nuevos códigos éticos para el entrenamiento policíaco en todo el mundo porque eso ojo no es Estados Unidos sino nosotros es en todo el mundo donde se entiendan los actuales paradigmas sociales que es una cosa que vaya que se ha soslayado y que justamente se está poniendo en la mesa tenemos más comentarios Ted Viljima hay cosas que llegaron para quedarse sobre el asunto online del confinamiento yo prefiero ahora las transferencias pagos online super y ventas de mi changarro también online también eso el online es una gran posibilidad para sobrevivir de muchos negocios eso no lo olvidemos Julio César González el confinamiento se va a ir ahora bien ¿qué hemos aprendido de esta situación? José Miguel Cutomi ya nos cayó de visita este en nuestra y Julio César González en nuestra sociedad tenemos que tener respeto por la autoridad y la autoridad cuidar al pueblo educación hambre de educación llegamos a Lola ¿qué hace? porque aquí seguimos hechos la mantarraya mi querido Alex no pues se van bien rápido pues es que tenemos así como como velocidad de tu internet con todo y que estamos en la señal abierta del 22 y que nos ven también nuestros compatriotas allá en el Gabacho en Canal 22 Internacional cuéntanos ¿qué está haciendo Alex Freisel? ¿qué está haciendo Triciclo Circus Van? que la gente pueda disfrutar a la distancia mi querido Alejandro bueno esas sí son cosas que a mí se me competen no pues la verdad es que estamos muy emocionados acabamos de hacer tres sold outs o sea tres conciertos llenos totalmente que fueron que fueron los primeros conciertos que tuvimos después de un año de este confinamiento estamos increíblemente agradecidos con toda esa gente que nos siguió porque pues nos quieren nos cuidan nos protegen y además pues nosotros también los protegimos entonces con mucho cuidado eran aproximadamente 60 personas en cada concierto y para la gente en streaming o sea era un híbrido habían aproximadamente entre 200 y 300 personas por este pues por el por el evento entonces la verdad sensacional la gente muy emocionada nosotros acabamos de cumplir ya 12 años de trayectoria y los vamos a presentar bueno en octubre no sé si recuerden algo en Zacatecas por ahí etcétera este ya saben ya sabrán no podemos decir así a ciencia cierta que va a pasar pero estén muy pendientes porque esto se va a llenar de alegría y pedalear con el triciclo es increíble porque bueno el triciclo a la gente que no nos conoce pues somos una banda que nos disfrazamos de payasitos somos nueve y hacemos música de circo de folclor de varias partes del mundo obviamente con un tinte muy aderezado de circo y de y pues de alegría que interactuamos con la gente entonces la gente que no nos conoce puede meterse ahí a las redes sociales de triciclo Circus Band que están en todos lados y bueno pues también Alejandro Preiser estamos pues colaborando con muchas personas muchos talentos increíbles mexicanos y también este fuera de aquí ahorita acabo de trabajar con unos brasileños que hicimos música para pues muchas personas para niños con escasos recursos increíble y bueno pues estamos presentando una obra de Conchi León que se lo pueden meter en el YouTube si Conchi León está increíble y este y bueno es una obra que se llama Fuego Nuevo que lo pueden ya ver en el YouTube del canal de Conchi León les va a encantar porque es algo muy bonito es algo que habla sobre las mujeres habla sobre la historia habla sobre pues las historias que se heredan y las historias que a veces no te tocan el tiempo y ya las tienes tú vividas ¿no? son parte de ti y esas historias se renuevan a lo largo de la vida y bueno pues por favor vean eso que está increíble y bueno hay muchas otras cosas de Alejandro Preiser también se pueden meter a mi canal de YouTube que estoy como Alejandro Preiser con doble S y pues creo que eso es todo así que bueno y también estamos grabando bueno componiendo un nuevo disco con Triciclo Circus Band ahí va ahí van las cosas también estoy grabando con algunos compadres como Kill Aniston que es un gran cantante y también con Lengua Alerta que es otro gran cantante así que ahí chéquenlo y ahí están muchas cosas pendientes Alex Preiser Alejandro Preiser tiene ahora sí que para para dar y repartir para todos nosotros lo de Conchilón es maravilloso bueno todo su trabajo sigan Triciclo Circus Band por supuesto en Twitter y tenemos mi querido Alejandro lamentablemente una sección que se ha vuelto también necesaria que es nuestro obituario y es un poco también para hacer conciencia de que tenemos que seguirnos cuidando empezamos el obituario esta semana con la actriz Helen McCrory mucha gente la conoce por su trabajo en Peaky Blinders esta serie inglesa pero para cierta generación la recordarán como Narcisa Malfoy la mamá de Draco Malfoy en las películas de Harry Potter murió también Felix Silla este pequeño actor que diera vida al tío Cosa en la serie con Carolyn Jones de los Locos Adams pero que además tuvo una carrera súper prolífica fue parte del universo de Star Wars en fin también falleció esta semana lamentabilísimamente la doctora Alicia Arellano Tapia que más allá de la referencia que hacen como madre de una actual funcionaria fue una de las primeras dos mujeres senadoras en ser votadas en este país y como precursora de romper este techo de cristal lamentamos muchísimo su partida el actor Enrique Becker y para una generación también que se vio definida por programas como 31 Minutos hace apenas cinco horas falleció Armando Joffre creador de este original de los títeres de 31 Minutos manejar la pérdida es todo un tema ha sido todo un tema este año ¿no Alejandro? Pues sí evidentemente una pérdida es muy difícil y eso es muy complicado de hecho mi papá murió hace cuatro meses también murió de COVID y para para el caso feo de Triciclo pues murieron otros tres papás de nosotros entonces la verdad es un tema muy fuerte ahora y justamente el disco de Triciclo lo vamos a sacar pues con esos temas ¿no? y evidentemente no nada más sobre hacia nosotros hacia lo que nos compete sino a toda la gente que que nos volvemos como pues unos proyectores de lo que no pueden decir ustedes y a veces es bueno nosotros decirlo sacarlo a la luz exponerlo y que ustedes se sientan identificados porque la verdad es que los músicos justamente lo que acabas de decir somos personas que ya nos sigue mucha gente y que nosotros tenemos como una voz y un voto de cierta forma entonces cuando empezamos a construir las cosas tenemos siempre que estar pensando también en ustedes entonces a nosotros nos gusta mucho y nos enorgullece mucho que escuchen nuestras canciones y que las hagan parte de ustedes entonces pues lamentablemente hay mucha gente que se ha ido y pues lo sentimos mucho con el corazón y bueno esto habla muy bien de ustedes dedicar a conservar la memoria de quienes físicamente ya no están con nosotros esa es una de las misiones que tenemos como artista y es una manera también para el luto de todos tenemos comentarios más Liz Palacios regularmente miramos al otro a través de nuestros prejuicios hablando del tema George Floyd y del racismo Viridiana nos saluda este Emanuel Reyes Maldonado yo si quiero saber de Zacatecas me queda más cerca en Ciudad de México saludos desde Guadalajara ya lo sabrán ya lo sabrán sigan en sus redes a Alejandro Preiser y a Triciclo Circus Band José Miguel Cutomi estereotipos toda la vida han existido lo real va más allá Isa Isaacar saludos Pedro Cominic Triciclo Circus Band me encanta besos los he visto en Faro de Oriente Julio César ya decía yo qué señero lo ubico si es del barrio con esa música que está haciendo camino un agasajo al oído tenemos también queridos míos nuestra historia de la semana para que ustedes lean a la distancia y que tiene que ver con justamente este tema de George Floyd que tocamos el día de hoy les recuerdo también que nos sigan en Instagram a un servidor Pedro Cominic como parte de las redes de Catarsis 22 aquí van a encontrar los detrás de cámaras de Catarsis 22 van a encontrar siempre información adicional sobre no sólo quién va a estar en el programa sino quiénes son porque también tiene obligación de saber quién es todo mundo que invitamos aquí sobre todo porque es bastante heterogéneo nuestro cartel de invitados y aquí además tenemos recordatorios porque la gente nos dice es que se me pasó el programa en vivo pues en Instagram tenemos esta cuenta regresiva donde tú le picas y te avisa cuando va a ser el programa entonces entrele aquí a Instagram porque ahí encuentra los recordatorios nos vamos a la historia de la semana recuerden que tenemos un bloque exclusivo en Periscope y Facebook Live después de salir del aire a las 7 de la noche con Alex Preiser regresamos a Catarsis 22 La historia de esta semana se intitula El dolor que nos hermana escrita por Jacqueline Weiser y narrada por Svald Oguerta con el veredito del caso de George Floyd nos queda claro que desafortunadamente este es solo uno de tantos casos donde el racismo puede acabar con la vida El dolor que nos hermana es una de estas historias repleta de discriminación racismo y clasismo Las consecuencias resultan impactantes ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que entendamos que todas las vidas son iguales? Reflexiona con esta historia y recuerda que con tu suscripción ya sea por la App Store o por Google Play puedes tener acceso a esta y miles de historias más de escucha y de lectura Regresamos a Catarsis 22 Le recordamos estamos de regreso que de verdad si no has visto Ip Story ahorita que estamos hablando de las apps es una gran manera mira si ya estás harto de tus playlists de música para lavar el traste mejor oyes Plumas Jóvenes y oyes Narrativa Contemporánea y está más sabroso Ulala Paris Ulala Paris como la canción de usted y le recordamos que tenemos repeticiones dígame usted es que ahorita que acabamos de platicar me está mandando un saludo mi hermana que la amo mucho muchos saludos a mi hermana y a mi familia los amo los saludos amor y todo lo mejor para toda la familia Pracer y para todas las personas que han perdido recientemente gente de su círculo inmediato el corazón de todo el equipo de Catarsis 22 y de Canal 22 está con ustedes de verdad y tenemos repeticiones si se les va ahorita el patín que no es de Circus Band nos pueden ver en el 22.2 de Televisión Abierta Digital a las 9 a las 9 de la noche o como decía Le Luthier en el horario tradicional de la cultura de las 2 de la mañana por Canal 22 normal y por YouTube no y por YouTube los sábados pueden encontrar el capítulo completo con Alejandro Preiser como invitado tenemos el absurdo salvaje pero antes tenemos más comentarios de Isa Isaacar gracias Isa Isaacar mi más sentido pésame a todas las personas que han tenido pérdidas en estos meses me uno a su dolor lamento también mucho la situación sobre la discriminación y el racismo Julio César Comini cuando hacen un híbrido entre el triciclo y tú yo ya me apunté yo ya le dije que soy contratenor a ver si cuando necesiten una soprano que me echen un chiflido Virillana Vélez en octubre son dos años de conocer a Triciclo Circus Band y me encanta maestro pues qué le digo absurdo salvaje Alejandro que son estas notas que ni cómo ayudarles y el primero es el hashtag paso peatonal que se colocó esta semana porque en Naucalpan a la altura del Palacio Municipal un conductor en estado de obredad decidió que se quería cruzar periférico norte aquí en la Ciudad de México pues con todo y su coche por el paso peatonal y como dicen en Twitter casta pasanda Alejandro no lo había visto está súper bueno eso pues yo también lo haría pero una pero que era así grandotota en esos chiquitos yo creo que no pasó y es que se quedó ahí balado porque no tiene nada que hacer que en esta ciudad llegó el personal de los servidores públicos justamente de policía protección civil etcétera pues desatoraron el coche se lo llevaron al corralón y pues ya pues ya guardaron por supuesto al chofer escríbanos qué opinan de este bonito surrealismo mexicano aquí en nuestras cajas de comentarios tenemos también este las campañas nos están regalando joyas para esta sección tenemos el Metallica Reynosa donde donde Carlos Augusto González este que está contendiendo pues por qué no se le hizo fácil decir que si ganaba él llevaba gratis a Metallica a Reynosa les traigo una sorpresa de esto en los jue memes en la en el bloque exclusivo de línea pero cómo ves Metallica si gano sí sí vi el el videíto y estaba diciendo no el dinero es nuestro no es de nadie más y si ganamos les aseguro que va a estar Metallica aquí obviamente había muchísima gente que eran jóvenes seguramente bueno jóvenes entre entre nosotros y gente un poquito más atrás que ochentas noventas pues les gustan los Metallica pero qué pasa con esa gente que le gusta otra cosa van a decir y si gana y trae a Metallica a mí y qué y sobre todo Reynosa que es un lugar con el tema de inseguridad en las calles brutal que han tenido estos últimos años me encanta que le dices nuestro dinero y no nos vamos a gastar en fregaderas menos mal que si no escríbanos qué opinan de esta oferta que hace en fregaderas obviamente Metallica no 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 la verdad que Metallica toca muy bien mis respetos pero digo hay mucha gente que obviamente no le gusta Metallica es más ni siquiera saben quién es Metallica pero te voy a decir una cosa que además esto lo hizo después de un toquín que hizo en su campaña genitalica super banda mexicana pero control señor control control canino no es como es un poco así como de te estás pasando y obviamente también pues bueno si gana y bla 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 pues debería de hacer un apoyo a las bandas mexicanas nacionales obviamente hay muchas bandas mexicanas que son mucho más buenas no es cierto Metallica es muy buena pero digo hay mucho más control y estaría muy padre que por ejemplo Triciclo Circus van a tocar entonces señor gobernador y no me vas a dejar mentir Alejandro en esto porque somos músicos los dos que de repente al interior del país justamente digo las bandas de tambora de norteño de este vaya todo este fenómeno de la música de frontera está bien padre pero luego justamente otras opciones con otros sonidos con otras estéticas no salen fuera del Bajío y de la Ciudad de México no sé si estés de acuerdo conmigo y finalmente sí tendría que estarle aportando pues más cosita más opciones que realmente o sea que enriquezcan el espíritu de la banda sobre todo con fondos públicos a mí se me hace y claro la verdad es que hay muchas bandas de muchos géneros no nada más de o sea no estoy hablando por mí por triciclo no hay muchas bandas que son increíblemente buenos y que pueden aportar muchas cosas entonces estaría padre que Metallica y estaría padre que otras bandas pero bien dices tú apoyar talento mexicano nos va a regalar un guiño ahora mi querido Diego porque llegó el momento mi querido Alejandro de las preguntas del minuto y del millón las preguntas del minuto del millón que ya viste mira cambiamos de set en fría exacto y estas preguntas son de opción doble y nada más así instintivamente tú me dices por cuál te vas ¿te parece? va 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 tengo miedo tengo miedo tú déjate ir tú déjate ir tendido como bandido ¿Dalcan o Tribal? Tribal eso ¿Marvel o DC? DC ¿seria o película? película mil veces ¿Hendrix o Santana? Hendrix ¿leer la mente o ser invisible? leer la mente ay que miedo ¿carne o verdura? verdura ¿la pizza con piña o sin piña? sin piña chico listo ¿tatuaje o perforación? tatuaje ¿John Williams o Ennio Morricone? Ennio Morricone ¿dejar pasar o ver el mundo arder? Zafo 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 con chile las dos están terriblemente malas un aplauso para Alejandro Preiser que se ha ganado aquí en Catarse no verdad que doli que nada que producción hay aquí en Catarse hasta la iluminación hasta la iluminación y todo no 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 cambio la iluminación está aquí mira aquí muchas gracias por estar con nosotros Alejandro Preiser ¿cómo viste los temas que te tocó agarrar el día de hoy aquí con nosotros? super chidos la verdad es que pues sí evidentemente tuve que estudiar y tuve que hacer acordeones porque la verdad hay cosas que pues uno no sabe muy bien y como dices tú no todos tenemos que saber todo ¿no? pero me la pasé a todo dar muchas gracias a toda la gente que se conectó y que siempre estamos ahí en contacto muchas gracias y muchas gracias a ti y a toda tu producción nos vemos todos los jueves aquí en Canal 22 a las 6 en Punto de la Tarde Ciudad de México y con la magia del trabajo en línea ya estamos en el bloque exclusivo ahora sí puedo decir grosería no me lo vas a creer pero en todo el programa puedes decir lo que se te dé tu gana no soy tan grosero ya me dijo Gaby de la Garza que eres bien gentleman dice Gaby de la Garza que estás bien padre la verdad gracias gracias que chido no oye su contacto porque creo que ni lo tengo por cierto ¿sabes qué pasa? que se fugó de Whatsapp ella sí le entró como el rollo de auxilio socorro mis datos entonces nomás la encuentras en Telegram pero afán luego te lo paso tenemos aquí más comentarios de Rosario Segura Martínez tarde pero presente hombre muchacha ya estamos en el bloque del bloque pero bueno ahora sí que sin albur todavía tenemos la colita con Alejandro Preiser dice Isaacar te manda aplausos Liz Palacio saludos a Ale Zahí C. Ledesma el más top del mundo Emanuel Reyes mandonado hartos aplausos para Alejandro Preiser oye mi estimado a este Alex tenemos nuestro jueves de juememes oiga usted porque si me nos ponemos a meter memes en las notas en la parte de aire nomás nunca acabamos con toda la información entonces aquí mi querido Diego nos va a aventar acá a un lado y te vamos a ir regalando bonitas joyas de la maldad este oye Diego no sé si el video se pueda echar a andar mi querido Diego o nomás tienes el pantallazo pero no se viste esta lucha encarnizada que se hizo viral que son una serie de mis reyes le pusieron los santis que según ellos se pelearon en un campo de golf estas cosas que solo pasan en el privilegio verdad hubo mucho meme malvado que decía que alguien no cumplió con el viernes de rosa para jugar golf todos están vestidos como de fuchsia o de rosa y este y entonces ya sabes se dan de manazos hubo también alguien por ahí que ya sabes puso un puso un agarrón de este en en este ciudad de Zahualcó así como de muchachos si se van a dar un tiro la onda es así pero este fue el primero que se hizo viral y luego viene este juego que chido este es yo lo que digo es que si de repente lo he estado viendo ahora que que me he subido a tiktok si esta onda del privilegio lo grave del privilegio es que la banda que lo tiene no se da cuenta que lo tiene no claro no está súper chido de hecho para darse primero de unos trancasos buenos primero se tiene que quitar la playera hay que ser ñero para saber esas cosas porque si no no te agarran de aquí entonces ya te agarran más fácil yo lo aunque tú no lo creas yo no te voy a tener que contar una historia de cómo salí yo como Julie Andrews en Víctor Victoria de un agarrón con un sobre con un resiete cada pero cada cada quien habla de la cancha que le tocó mi querido mi querido Alejandro pero aquí no tuvimos la nota de esta semana que también fue viral que lanzaron el nuevo iPhone 12 púrpura en el Apple Event que no se viste cuánto cuesta yo creo que la gente no tiene también estos no tienen conciencia de que de que pandemia y un chorro de gente perdió su trabajo verdad pero la gente lo sigue comprando porque capitalismo y sobre todo mira yo malamente debo decir que traigo uno de esos porque porque además no me vas a dejar mentir todos los cortes en crudo de video y de tele de todo pues bajan mejor acá que al Android la verdad es que lo mismo es una cosa práctica pero yo tengo el mismo hace cuatro años la verdad lo cuidas me sale bueno ya sabes voy al tiangui que le pongan su mica no de cristal de roca para que aguante el mandracaso pero regálanos el que sigue Diego por favor que también ve pues es que es que es que auxilio socorro digo tú cambias seguido yo no te veo a ti como primero te veo comprándote una lira nueva que un teléfono nuevo por supuesto sí o sea cambio mi iPhone lo compré porque el otro ya no tenía la aplicación y ya no podía actualizar y pues lo tuve que cambiar pero me costó como cinco mil pesos o sea usado pues o sea ni siquiera o sea como para que yo creo que para mí es un objeto utilitario vaya lo estoy usando aquí para trabajar claro pero este justamente José Miguel Kutomi nos dice ridículos de los del iPhone pues sí regálanos el que sigue mi querido Diego porque esta semana también fue el 420 ah sí cómo no que está usted más enterado que las notas de hace rato política yo no soy tan así pero pues muchos amigos sí yo te voy a decir que hay una enzima de la cannabis que me da alergia que es otra historia pero este pero además fue un crossover que fue una joya porque fue el feliz 420 en el en el crossover entre los fans de José José y los HH consumidores de cannabis que recordamos que estamos en la discusión de de su reglamentación sí hay muchos que están sobre reforma no y ahí andan cotorreándole siempre que paso por ahí siempre veo ahí echándose a que María a que María nos ayude exactamente si no ahí están en semanas andan eciendo en cipolite yo nomás les digo de hecho hay una hay una canción de triciclo que se llama ojos que luego me preguntan el por qué no hay una parte donde dice este ojos tan rojos por tanta contaminación o porque María los dejó eso que habla del 420 también hay que aquí sí hay que tener la verdad gente gente experta yo tengo toda mi vida en el teatro tú comprenderás que domino el tema y entonces tenemos el siguiente ve nomás qué joya los de Metallica enterándose que un candidato comprometió llevarlos a su rancho si ganaba digo aquí entre tú y yo digo a mí en mi todavía me tocó estos como eventos de caravana ya sabes de las estaciones de radio que nos llevaban así en bonche cuánto te gusta que ande costando un toquín de Metallica deja tú el ground support deja tú el foro deja tú la logística el puro fi el varo no tengo idea o sea por ejemplo el otro día estaba platicando con unos chavos que creo que este cómo se llaman estos chicos los de Panteón Rococo este estaban ganando hace como unos dos o tres años como un millón quinientos mil pesos entonces digo eso es baratón porque nada más es el fi más la producción más bla 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 ahora imagínate cuánto gastar cuánto ganará Metallica puta no tengo idea y sobre todo que además millones y sobre todo que son ya de esas bandas que además los tienes que convencer de que sea un honorario de reunión que es eso que porque ya no se cuecen ni al quinto hervor también seamos honestos y porque COVID yo no más digo y seguimos con nuestro jue memes con el maestro Monreal que le hackearon la mano al maestro photoshopearon el video literal dijo que utilizaron la misma tecnología que los videos de Marvel y responsabilizó a Calderón digo ese señor es indefendible pero híjole muchachos híjole pero más lo que dice lo que decía mucha gente Alejandro es que tan fácil que hubiera sido decir si es impropio estoy deconstruyéndome estoy revisando mis conductas ella no tuvo un problema pero es inadecuado y me disculpo y además todo el mundo lo vio o sea eso es a lo que voy o sea por qué hacerlo justo en el momento cuando está toda la gente digo está mal también cuando no haya gente a eso me refiero pero o sea por qué buscar esas alternativas en este momento y además qué feo que alguien le toque la mano o que le toque cualquier cosa el pie las nalgas lo que sea a otra persona que no quiere eso es injusto absolutamente y bueno queremos cerrar nuestros jue memes con lo que nos va a dar pie a la nota que tenemos sobre Shakira ahorita en nuestra miscelánea que trae pelitas con el fisco y es que pues es que mira de verdad ojo jue memes tómenselo con espíritu deportivo sean ustedes de la ideología y de la filia partidista que sean pues es que hay que reconocer cuando la gente sí se revienta un chascarrillo ameno la verdad y esto nos lleva justamente aquí en la miscelánea a la nota de Shakira donde corroboró el servicio tributario español que tiene una defraudación por 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 aquí su equipo de abogados contables lo que trata de lo que está alegando es que ella no vivió no estuvo viviendo en territorio español más de 184 días que es lo que dice la ley que te obliga a tributar en el país pues así como aportaron ya sabes sus fechas de gira etcétera etcétera pero lo que dice el servicio tributario es que sus hijos y su residencia sigue estando ahí aquí la pregunta sería bien interesante porque usted es músico maestrísimo escríbenos qué opinan de este asunto de la defraudación tributaria de la compañera Shakira este qué tanto será ella y qué tanto es su equipo de management crees que ella tuviera conciencia de esto digo no son dos pesos pues yo pienso que sí debe tener conciencia de eso porque finalmente es su vida y es como lo que se dedica y es donde está viviendo sabemos todos porque sabemos todos que las leyes pues protegen eso y no puedes estar más allá creo que para puedes estar 90 días o 180 días si lo puedes hacer la prórroga entonces bueno pues si ya sabes que te vas a tener que salir aquí en México hay muchos amigos míos que son músicos que son talento que son lo que sea y se van a Guatemala o sea salen a Estados Unidos o sea no sé qué y regresan en cuatro meses y así están igual que todos entonces Shakira pues supongo que debería de saber eso pues sobre todo sobre todo a esos niveles ahorita que hablábamos de Metallica a esos niveles de honorarios todo el mundo se pregunta que por qué Madonna vive en Inglaterra pues porque es el paraíso fiscal para la gente que gana esos montos claro y cuando y tiene también un plazo de tiempo para no pasarse como a la siguiente tasa y es cuando se va claro hablamos de Madonna a su casa de París a descansar exactamente pero también estamos hablando de Shakira o sea Shakira la conocen todo el mundo la otra vez que fui a Alemania fuimos a un bar y estaba Shakira o sea todo el mundo la conoce entonces también deberíamos de saber que los managers y la gente de producción de Shakira debería decir oye pues te tienes que ir unos cuantos días y regresar o cualquier cosa o sea eso es como de sentido común yo pienso yo sé la experiencia que yo he tenido es que de repente ciertas figuras que explotan en grande llamémoslo así a nivel masivo de públicos y de honorarios de repente a veces no ellos o ellas sino sus equipos se empiezan a sentir intocables no sé si te ha tocado ver eso que siente que están como que la ley no les aplica tenemos saludos y comentarios este Tania Sirena los videos de Maribel pues es que sí Viridiana que ella prefiere Maribel este no que también prefiere Maribel Tania Sirena Shakira donde están los ladrones pues tenemos la verdad es que tenemos nuestros followers que son unos soles Julio César Hachi que pague que no sea tacaña que no sea mísera mi comadre Rosario Segura si Shakira debe eso entonces cuánto cobra Metallica pues sí cantando la discucha pues sí José Miguel se va a salvar dead and taxes por ello Cristiano se fue a jugar a Italia pues es que sí oigan me tengo que poner serio dos segundos mi querido Alejandro porque también tenemos otra nota que estuvo muy en tendencia esta semana en miscelánea y que la quisimos dejar aquí porque nuestra señal al aire como termina la escuela en casa en la señal del 22 en el interior del país antecito de nosotros pues hay menores ¿no? o sea digo tenemos clasificación B y se les avisa y todo pero tenemos el hashtag Saúl Huerta que es este representante de Puebla que acaba de ser acusado de agresión sexual a un menor de 15 años esta nota de proceso lo consigna porque además este este personaje fue aprendido por las o sea porque el chavito alcanzó a bajar a la porque parece que en la declaración que da el chavo que lo drogó con una bebida esta persona de 63 años y alcanzó a llegar a la administración del hotel y fueron los que llamaron como a las fuerzas públicas y se le detuvo ya una vez que estuvo en los separos se supo la identidad del del supuesto agresor porque está en proceso judicial que es digo el abuso a cualquier persona es grave el abuso a un menor es gravísimo pero justamente les quisimos dar la consignación de proceso porque esto está documentado ya contra las actas ministeriales y el día de hoy Ciro Gómez Leiva hizo público un audio esto lo consigna también Julio Astillero para que vean que estamos buscando tener balance entre las posturas de las fuentes que citamos soltó un primer fragmento de un audio de una conversación entre entre Saúl Huerta y la madre del menor donde él le pide se le ofrece dinero y le pide que lleguemos a un acuerdo económico se lo suplico se lo voy a pagar con creces no me destruya mañana se revela el audio completo híjole ¿qué sucede con la visibilidad que está digo estas conductas lamentablemente no son de hoy y mucho menos en los altos círculos políticos pero lo que sí es cierto es que la visibilidad y la inmediatez de las redes sociales les está dando visibilidad más inmediata ¿qué hacer con un caso como estos? digo que ya está siendo consignado pues por la ley ¿no? ¿qué pasa con el intento de arreglarse por fuera de un servidor público? pues sí volvemos a lo mismo yo pienso que el tocar a alguien sin sin su consentimiento y por el otro lado que también estamos hablando de eso de Shakira de que se sienten intocables se sienten indomables en muchas formas en lo del poder pues ¿no? que se sienten intocables que pueden hacer lo que quieran y de repente llegar a esas masas o sea de repente lo que pasó con este chavito que bajó y pudo pedir ayuda pues ¿qué pasa? ¿no? hay muchas otras cosas que nosotros no lo sabemos que están escondidas que están dentro de muchos otros lados y que día a día se pasa pasa así ¿no? entonces todo el poder siempre tiende a eso ¿no? siempre tiende a esconder las cosas que ellos pues hacen tanto no públicas como a veces públicas como el caso de la mano también que le agarró la pompia entonces esas son cosas que pues la verdad necesitan una educación desde chiquitos ¿no? yo siento una conducta y una este pues sí o sea conciencia de decir wey no soy yo nada más el que vivo aquí ¿no? una parte de las cosas que me gustó por ejemplo de ser punk es justamente el anarquismo que habla sobre yo hago lo que quiera mientras respeta al otro no es yo hago lo que quiera mientras me valga madre ¿no? no es yo hago lo que quiera mientras respeta al otro y si ese otro tiene un problema conmigo porque yo hice algo entonces ya hay un problema entonces ahí se tiene que solucionar de cierta forma entonces hay que respetar hay que tener conciencia hay que tener una educación por eso todos los niños y todas las mamás y todos los papás del mundo tengan conciencia y eduquen a sus hijos métanlos a las escuelas porque luego dicen ¿de qué sirve la escuela? no, hay que estudiar hay que aprender pero sobre todo hay que ser conscientes y educar a los niños de cierta forma para no tener problemas como este y sobre todo educar a las infancias y a los adolescentes en la cultura de la denuncia claro este de verdad es muy muy importante escríbanos qué opinan aquí sobre este caso y un poco para relajar el espíritu también antes antes de este todavía disfrutando sabrosamente Alejandro Preiser con nosotros tenemos un cachito que se nos quedó del absurdo salvaje para reírnos tantito y fue el hashtag Jalisco y Nuevo León donde no sé si viste esta nota esta nota de esta semana donde una cena donde María Merced González estando en el Zoom de la sesión ordinaria del Senado de la República representando todos los partidos pues empieza a decir verdad que este que recibieron indicaciones está el audio bueno está el video este donde ella dice que este que Monreal y el presidente están muy preocupados y quiere este que les ocupe en particular la situación ahorita en el contexto de las campañas de Nuevo León y de Jalisco y entonces otra compañera de bancada le dice compañera se está usted equivocando no está usted en el chat privado de nuestra bancada en el Zoom del Congreso digo más allá de que las implicaciones que tiene su dicho digo a todos se nos puede ir el patín de estar multitasqueando en dos chats al mismo tiempo pero no sientes que si estás con los contrincantes en Zoom híjole tú como ves si se equivocó no se equivocó es una bravuconada nomás es perdón pues pura soncera de la compañera usted qué opina quién sabe es lo que te digo luego para saber las verdades absolutas o las verdades reales quién sabe pero sí evidentemente lo que dices tú cuando tú estás dentro de un Zoom o cualquier otra cosa pues sí tienes que tener cuidado mucho cuidado en lo que dices mucho cuidado en lo que haces por ejemplo de repente tú me dijiste ahorita vamos a salir del aire y bla bla y pues yo me quedé aquí por si las moscas ¿no? qué tal si apareces y te estás rascando te estás haciendo pues hay que tener cuidado y sobre todo de lo que haces y más de lo que dices ¿no? exactamente no fue como te acuerdas aquel chat de actrices que se hizo muy famoso de que también acuérdense que todo lo que suba en un medio digital es reproducible y alguien puede darle guardar fotito de su pantalla entonces si no quieres que se sepa no lo escribas no lo publiques es como la gente se enchila porque rola una foto suya ahí está la ley olimpia pero si no quieres que la rolen pues no la subas ¿no? o sea no dejen rastros por escrito de lo que no deban tenemos más comentarios Isa Isaacar no puede decir que no sabía por favor hablando de Shakira es solo que quiere evadir su responsabilidad fiscal Ted Vilgin el diputado poblano abusador quiere arreglarlo a billetazos con la madre del menor este Julio Julio César González Ciro Cero Julio por profesionalismo precisamente mi querido Julio César por eso aunque lo que pasa es que la exclusiva o sea quien entrevistó directamente a a a a Saúl Huerta no este fue un parte del equipo de Ciro Gómez Leiva pero lo retomamos a partir del equipo de Julio Astillero que nosotros sabemos que tiene mucho rigor aquí es donde nosotros vamos balanceando para que siempre tengamos este puso una mirada lo más imparcial posible a los horrores que están pasando este José Luis Ojeda la pregunta es por qué un menor de edad estaba con él y dónde están sus padres permitiendo que eso pase y no prevenir que además esta es una nota interesante de este asunto donde este menor es parte es parte del equipo de este representante de Puebla y se supone que iba en una junta de trabajo está la declaración en busquen entren al portal de proceso de la jornada muchos medios lo están consignando lamentablemente y está ya hecha pública la declaración del menor con autorización de él y de sus padres donde dice que se le había citado para una reunión de trabajo que iba a ser en habitaciones separadas digo porque ellos residen en Puebla y entonces pues bueno yo no se los voy a repetir pues un horror pero si gustan ustedes vean exactamente cuál es la declaración del menor ya está disponible en portales de calidad ética fidedigna oye Alejandro dice Alejandro yo venía a chupar tranquilo y me están hablando de pedofilia de qué se trata puros problemas en las noticias mano oiga usted pero siempre para despedirnos para agarrar airecito tenemos nuestra joya de la madrugada que son estos videos o como fenómenos virales de imágenes que tienen cientos de miles de reproducciones y que ya sabes a las 2 de la mañana uno quisiera dejar de ver y ahí está uno en la lela pegado al teléfono y hoy tenemos una cosa que es bien bonita en nuestra joya de la madrugada que es próxima estación Michitepec que es esta artista Lorena Velasco que ha creado todo un universo de recreación de la vida urbana de la Ciudad de México pues con michis con gatitos y este pero tienen desde así la michi que vende los tamales de verde afuera del metro o sea si es esta recreación súper fiel de lo que es el día a día de la gente que sí usa el transporte público mira aquí le están vendiendo su grabación ya sabe usted ¿no? el bonito grafiti al cartel de ayuda de crédito bancario y entonces claro el estudio Cian que aquí estelar en Cian que aquí les estamos dando su página para que lo sigan bueno esto tiene cientos de miles de likes te viste ahí que dice huevo sanmeao exacto que bueno la verdad es que el trabajo de Lorena Velasco es una joya les invitamos a que se asomen a ver su civil sur sobre todo ahora que se ha estado discutiendo tanto el trabajo de los ilustradores en México tenemos grandes ilustradores e ilustradoras aquí en México y les queremos cerrar nuestra joya de la madrugada invitándolos mañana desde a mí no me dan nada por esto yo les aviso pero justamente este este mismo equipo están haciendo un stream con causa mañana a las 8 de la noche tiempo desde la ciudad de México para la casa que maúlla es una casa de rescate de animales callejeros o de animales violentados o abandonados felinos y están pues buscando donativos para este mantener la casa y para seguir finalmente esterilizar sus campañas de esterilización o sea son una maravilla estas gentes y esta mujer no solo le basta dibujar súper chingón encima de todo está ayudando esta causa lo que es lindo de este streaming mi querido Alejandro es que tú podías la gente que donara más de 300 pesos podía mandar la foto de su michi de su gato para porque mañana en el streaming vamos a ver esta mujer ilustrar en vivo en tiempo real wow entonces tú mandabas la foto de tu michi para que tu michi estuviera en las ilustraciones de mañana pero en 2 horas volaron los 30 lugares pues que chingón entonces pero todavía se puede sumar a ver justamente cómo ilustra ella en vivo en tiempo real y seguir donando para esta causa entonces les invitamos a que se sumen usted de perros o de gatos maestro de los dos aquí tengo un perro que es un pitbull y allá por ahí tengo un gatito soy un poco alérgico a ambos pero los tengo aquí bastante bien súper tranquis pues sí es que mira yo siempre he dicho que la gente que tiene sensibilidad pues somos animaleros este tanto de los cuadrúpedos como de los bípedos pero no vamos a entrar en esos asuntos tenemos saludos aquí ya en la colita final Rosario Segura Martínez está genial Liz Palacios buenísimo Ted Viljima hermosas ilustraciones súmense mañana a este streaming y donen son buenas causas nos consta además que esta gente sí está canalizando el barro a donde tiene que ir y de verdad les decimos que si de por sí nosotros los seres humanos la hemos estado pasando difícil durante la pandemia los animales no se diga este velemos por los seres sintientes Alejandro Preiser muchas gracias por estar con nosotros regálanos tus últimas impresiones de esta esta tarde con nosotros aquí en Catarsis 21 no pues muchas gracias estuvo muy a gusto la verdad me la pasé bien había no algunas este pues respuestas que la verdad sí estaba de que digo no pero bien padre la verdad es que justamente lo que dices si no sabes mejor te callas y pasar a la siguiente me la pasé muy bien gracias a todo el equipo y bueno pues la gente que no nos conoce chequen las redes sociales estoy como Alejandro Preiser o como Triciclo Circus Band y pues gracias a ojalá que se pueda repetir con toda la banda no pero por favor no mira yo te voy a decir una cosa tenemos aquí el plan malévolo este como las musas de Hércules de que ya una vez que cambiemos de semáforo pues podamos ir a hacer el programa ya que como que ya tenemos la dinámica de streaming pues caerles en un ensayo caerles en un toquín robarles un ratito y o sea y con ustedes y con tantísima gente que queremos también parte de las misiones que tendremos una vez que cambien los semáforos será reactivar los polos culturales de nuestra ciudad y de nuestro país queremos agradecer a nuestra red de replicación las páginas hermanas de Facebook que también están replicando la transmisión de Catarsis 22 por supuesto nuestra señal madre desde el Facebook de Canal 22 México Canal 22 Internacional y Noticias 22 Ipstory que son nuestros socios en esta aventura maravillosa también en su Facebook estamos Viviendo Mi Ciudad Plamexbol la plataforma mexicana de voluntariado también nos replica el Centro Cultural Helénico Cultura Baja California Roche el Instituto Nacional de Bellos Memes que si no te has metido a su página Alejandro Preiser tú tienes que hacerlo porque son unas joyas lo que suben de memes estas gentes y por supuesto en las redes de un servidor Pedro Cominic Alejandro Preiser muchísimas gracias por esta tarde muchas gracias por la invitación y pues esperemos vernos pronto pronto nos saludamos y ya dijeron que nos echemos nuestro quien vive un cotorreo unas rolitas exacto un yamcito va un superlate ya estás ya te embarqué en público muchísimas gracias Alejandro Preiser gracias a nuestros followers a nuestras followers a nuestros followers y a toda la gente que está semana a semana aquí con nosotros nos vemos la semana que entra a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde Gracias por ver el video.